En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron, Este expulsa a los demonios con el poder de Belzebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina, y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Belzebú. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba, y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo. Y al no hallarlo dice, Volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros siete espíritus peores que él, y vienen a instalarse allí. Y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Comienza el asunto con que Jesús expulsó a un demonio, y luego la envidia de aquellos fariseos y de aquellos hombres empiezan a decir que expulsa a los demonios con el poder de Belzebú. Un razonamiento totalmente ilógico. ¿Cómo va a expulsar demonios con el poder del demonio? Y Jesús los hace quedar mal. Pero Jesús aprovecha para darnos, como siempre, algunas lecciones. Yo me concreto en esto, dice el Señor. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. ¿A qué se refiere el Señor con esto? Nosotros tenemos muchos bienes y no nos referimos solo a lo material. Pensemos en la gracia, pensemos en los dones, en los talentos, en los carismas. Y entonces, si estamos fuertes, este palacio que es nuestra vida va a estar seguro. Pero hay uno que es muy fuerte, que es más fuerte que nosotros, que es Satanás. Si nos logra someter, dispone de todo lo que teníamos y nuestra situación va a ser mala. Es una invitación a estar fuertes, fuertes para luchar contra la tentación, contra el pecado, contra los males de este mundo. Y la fortaleza solamente la podemos tener si disponemos de la gracia de Dios, cuidar de no estar en pecado. Si nos esmeramos en una vida de virtud, ayudando al necesitado, viviendo en paz con el prójimo, de lo contrario el demonio nos va a robar. Así que fortalezcámonos para que el demonio, para que el enemigo, no disponga de nuestros bienes en los que confiamos. Dios está de nuestra parte, pero tenemos que esforzarnos, acuérdate, esforzarnos, tomar fuerza para poder vencer. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén.